Si, 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 es Hosh Wosh, desde el más allá, de la ferroviaria. Te escribo porque me siento vivo y al encima dito esquivo, timbro, rimo, sueños rotos, olvidados, giro a quino y en mis dados salen más de dos puntos, los pensamientos desbloqueados están apados los cabos y ahora solo son recuerdos malos, todos bien guardados, estas nubes que mantuve en mi cumbre ya no cunden, ya no se hacen, se deshacen, pero pienso cuando me echo estos versos, y estoy tenso, que esos mensos y un beso de mis besos os daré, tú lo sé que es poder, no perdemos y tememos los rebos y nos lanzamos alrededor sin miedo, lucha por tus sueños, aunque sean tan pequeños como leños de bonsai, hoy no hay más barreras ni fronteras, ya un luchando derrumbarlas, tú no puedas. Si, 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 nuevamente aquí, Hosh Wosh. ¡Aaah!